pues bueno señores ya estamos aquí arriba de las wheelies en real de 14 miren estas vistas increíbles que solamente encuentras en el pueblo mágico en san luis potosí méxico venga en estos lugares tenemos un espacio muy pequeño para poder hacer el rebase entonces esta de lujo aquí ya empezamos a ver algunas cruces entre los cerros no sé si sean por algún altar o pasó algún accidente y vamos el primer punto venga señores el primer punto donde vamos a ir es una mina que tiene una fragua bastante grande tiene una chimenea y por ahí ya vamos a andar volando en esta parte es muy difícil volar el drone ya que estos cañones hacen que haya un canal de alta presión y por ahí se han ido varios entonces espero que el mío no sea uno más no 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 no